hola cómo están bienvenidos a casa de campo siembra hoy y hoy les quiero enseñar un tour de el frente de mi casa desde donde tengo mis plantas de flores y aquí empezando con nuestras canastas que nos encanta comprar estas son unas unas fucsias también he sembrado algunas otras canastas que teníamos del año pasado para este ponerlas aquí en el aquí en este porche y poner este también compré esta está macetero también me pareció muy bonito me parece muy bonito todo lo que ven allí limpio vacío solo con tierra le hemos puesto semillas para que esté más que todo son este petunias pues también este el año pasado les dije que era un trébol me parecía un trébol porque habían nacido aquí pero creo que se llaman columbine y entonces este ha vuelto a salir veo que son perenes y pues está bonito porque están dando flores pero como que se están propagando entonces este voy a vamos a tener que controlar también eso y ahorita las azales están dando su floración vean ya no está empezando a salir y las clavelinas están en lo mejor de salir y están saliendo tan tan bonitas en la parte de atrás tenemos las rosas unas mini rosas que compramos sembramos el año pasado también aquí tenemos esta clematis que también sembré el año pasado todo casi la mayoría de las plantas aquí tienen un año de de estar aquí entonces pues no están así grandotas que se diga en las clavelinas pues si las tenemos de hace dos años creo ya y pues algunas pues allá atrás están creciendo y como les dijo este los crescentemos que teníamos aquí en medio los sacamos y algunos nos hemos puesto atrás o en otros lugares porque se estaban comiendo todo ellos están salen en en florea en en el octubre y se hacen grandísimos y estas son las nuevas adquisiciones de este año esta flor que me está encantando creo que allá le llamábamos nosotros que era una rosa una rosa poliantra y pues tenemos esas tres rosas y aquí pues seguimos trabajando poniendo más plantas poniendo más maceteros y después así luce nuestro jardín aquí en este momento hemos puesto también mucho de color y pues para que se mire más presentable y pues esperando ver que 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 pues veamos más flores y así se ve desde de más lejitos este lado de las gradas las rosas las vamos a sembrar todavía estaba pensando no lo vamos a sembrar y de este lado pues tenemos estas plantas que tenemos aquí que son las primeras que dan flores no sé cómo se llaman pero me encantan porque son las primeras que empiezan a dar flores y también ahí van saliendo unas líneas aquí hay otra columna en que van saliendo y pues aquí lo que tenemos solamente son crescentemos y azaleas los crescentemos como les digo los sacamos de allá donde estaban y los hemos puesto en la parte de atrás porque van creciendo demasiado demasiado y pues se van comiendo las plantas más chiquitas que están adelante entonces los hemos puesto bien atrás este año ya las azales están empezando a florecer si ven aquí pues de este lado no pusimos nada porque aquí están las ay si me olvida dios mío son gladiolas entonces como que es como que están invadiendo todo y no sé este no sé si poner más puse unas semillas ahí atrás también para ver cómo se va y esta clematis que tenemos aquí que pues nos ha dado solamente esta florcita por el momento y pues no veo que va a dar más pero este sí fue la que sufrió el año pasado un accidente y pues la sembramos de este lado aquí tenemos otras lilis en maceta y les aseguro que se lo voy a enseñar cuando salgan y son bien lindas y de este lado también pues estamos empezando ya a salir con nuestras plantitas aquí está un trébol que no creí que iba a salir este año pero me ha gustado porque volvió a salir otra vez entonces este se ve que cada año va a seguir saliendo como más fuerte más más grande cada vez y en todo este espacio voy a sembrar plantitas como el año pasado y de este lado estas canastas pues es un problema con mis jardillas porque me sacan todo de aquí tengo una begonia amarilla y pues me sacaron las jardillas me sacaron con otra otro camoto que había puesto ahí solo tengo dos ahora una gelebor que ya dio flor y lo vamos a esperar a que de flor el próximo año y esta es la que ahorita está en su momento muy bonita son las primeras flores que han dado y espero que me dé más pero ya no puedo pedir mucho solo así con esta se ve tan bonita está creciendo preciosa ya pues este año pues ya tiene donde agarrarse le pusimos ahí el año pasado no tenía entonces este como que como que se siente mejor hasta la hasta la flor estaba un poco picada por los animales y allá pues tenemos pues nuestras macetas que teníamos el año pasado al frente las hemos puesto todas ahí pues hay que limpiarlas y hay que poner nuevas plantas preciosas precios me gustó también este 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 macetero bueno si les gusta este vídeo por favor compartan comentan suscríbanse a este canal y el próximo vez les enseñaremos cómo va evolucionando este jardín así es que nos vemos en el próximo vídeo adiós